...poderón de sables, oirán los cascos de los caballos de foto, que hay que empezar a mirar, venía a ver, han pasado los batidores, pero los prendidos caballos de foto. Escuché de fondo el sonido de los clarines, que es el escuadrón de caballería. Bueno, el número de la caballería era importante también, ¿no? El número grande, el 31. Bueno, sí, es prácticamente un escuadrón de 97 caballos. Soberbios alazones de raza espiritual. Están oyendo los cascos de los caballos sobre la carretera, sobre esta avenida de la paz, que hoy, como todos los burgos, les rinde homenaje a la Guardia Civil y a su patrona. En esta festividad de sábado que, bueno, pues hasta el tiempo ha querido acompañarlo, ¿no? Sí, incluso ha hecho un poquitín fresquito para evitar eso. Decíamos que sí, que la Guardia Civil, desde luego, son militares. Y estaba diciendo yo que veíamos otros...